Los resultados aparentemente indican que la ola de violencia en lugar de disminuir se incrementa. Sí, deben de cambiar inmediatamente esa estrategia, Freddy, porque no es posible que con este estado de excepción que más bien sirve para vulnerar los derechos humanos de nosotros los ciudadanos, no se han reducido significativamente los indicadores de violencia. Lejos de eso han aumentado algunos indicadores, por ejemplo, yo le voy a poner el caso de la extorsión. La extorsión no ha bajado en Honduras, mucho menos se ha reducido o se ha combatido adecuadamente. Aquí, Freddy, cierran negocios todos los días producto de la extorsión y nadie dice nada. Las autoridades prefieren hacerse los, iba a decir una mala palabra, pero no es correcto, los papos y no están atacando el problema como se debe de atacar de raíz. La extorsión sigue y las autoridades no están tomando las medidas adecuadas del caso. Asesinatos todos los días, femicidios todos los días, violación de derechos humanos todos los días, en fin. Un problema que hay que solucionarlo de inmediato y al toro por los cuernos. No con paliativos y con medidas tibias se va a solucionar este problema de la inseguridad en Honduras. Volver a esas ideas que en su momento se tenían de hacer constantes operativos en los barrios y colonias donde están, como dicen, los actores intelectuales, los que piensan, los que organizan, los que estructuran estas bandas organizadas y que no solo se pongan ahí, como dicen, a ver pasar los carros. Porque usted ve que hay a veces operativos, pero que los policías prácticamente solo ven pasar los carros porque están con los celulares ahí. En lugar de estar pendientes que delincuente va en un vehículo, en una motocicleta, simplemente están con esos celulares, no sé si buscando a los delincuentes por TikTok o por Facebook o por YouTube. Así que como las empresas privadas, cuando usted entra a una empresa privada, le quitan su celular y lo vuelve a agarrar hasta el almuerzo o en algunos casos hasta que salga. Y ahí vemos funcionarios públicos, que son los policías, que están con ese celular y puede pasarles ahí el Chapo Guzmán, les puede haber pasado ahí cualquier delincuente de alto perfil y ni cuenta se dieron, les pasó por las narices porque están más pendientes de ese celular. Entonces, en lugar de estar viendo pasar los carros, me parece que debería ya volver nuevamente al sistema de operativos en los diferentes barrios y colonias, pero que no le avisen a los delincuentes, que sea de manera secreta. Porque lo que pasa es que se filtra esa información, Medrano, y los medios de comunicación en aras de querer estar primeros en la noticia, es operativo en tal lado. Se está haciendo un operativo en Villanueva, se está haciendo un operativo en el Carrizal, en Cerro Grande, en la Ribera Hernández, y los delincuentes se van, pues. ¿Cómo es que le decía aquel ministro, amigo suyo, Oscar Álvarez? Oscar Álvarez. Decía las saturaciones. Sí. Y saturaban un lugar y ya no había nadie ahí, porque como bien dice usted, ya los delincuentes se habían sido advertidos. Y ya todo el mundo se había ido. Sí, en esa parte, como medios, que sabemos que nuestra labor es informar y estar siempre del lado de la noticia, pero también llegar a un compromiso con la Secretaría de Seguridad, que en estos operativos llegue ya en el momento de decir, bueno, detuvimos a 50 personas vinculadas a estos delitos, este es su perfil criminal, pero no en el momento del operativo, porque incluso los mismos medios de comunicación, los periodistas que andan cubriendo este tipo de operativos, ponen en riesgo. Y en lugar de facilitar los operativos, más bien ahí el policía tiene que andar cuidando al periodista o al camarógrafo, que no le pase nada, cuando la función es ir a detener a los delincuentes. Entonces mi propuesta, porque aquí a veces solo venimos como a criticar, cuestionar, no, es también generar propuestas, es volver a los operativos las saturaciones que usted menciona, pero que sean de peso, que de verdad se entren en los barrios y colonias que uno ya sabe que es de alta peligrosidad y que ahí hay jefes de estas estructuras de las diferentes organizaciones criminales y que verdaderamente se detengan y que si en dado caso hay detenciones que no son bajo la ley y al final se determina que es inocente, que lo dejen libre y el que se le compruebe que es un delincuente que está vinculado a estas estructuras y comete actos delictivos, pues vaya a la cárcel. Otra propuesta que vamos a hacer, Freddy, mire, la policía sigue infiltrada por el crimen organizado, dejémonos de paja, esa depuración que se dio en el gobierno del presidente Juan Orlando, prácticamente ya esa policía se contaminó. Entonces, deben de iniciar un nuevo proceso de depuración policial porque la policía es bien fácil que se contamine, es bien fácil que caiga en las redes de narcotraficantes y del crimen organizado, muchas veces, Freddy, por ambición, porque estas estructuras le pagan al policía para que lo deje operar en determinado territorio. Entonces, la depuración es un proceso constante que debe estar permanente en la policía. Se dio esa depuración y yo no he vuelto a escuchar... ¿Cuándo fue la última vez que fue esa depuración? Fue posterior al asesinato del hijo de la rectora, me parece, Julieta Castellano y eso fue ya como siete u ocho años, si no me equivoco, y esa depuración muchos dicen que era como, hey, los que no eran amigos de Juan Orlando es para afuera que van, pero los que eran amigos de él, ahí quedaban. O sea, una verdadera depuración sin ningún interés político, sin compadrasgos, sino que aquellas manzanas podridas de la policía nacional que sean vinculadas a estructuras criminales y que verdaderamente no ayuden a combatir el crimen, sean separadas de la policía. Una depuración, en ese momento, creo que en esa comisión depuradora estaba Julieta Castellanos, Omar Rivera, me parece que otros... Y el pastor Solórzano. Solórzano, sí, o sea, al final ha dejado como más insabores esta depuración policial porque al final las estructuras que a lo interno se han vinculado a estructuras en la policía siguen ahí y es importante, como usted bien lo menciona, que vuelva a surgir una nueva depuración policial, pero que en efecto tenga ese tino de sacar a las manzanas podridas y que sea sin ningún compadrasgo político porque eso sucedía, que los amigos de Juan Orlando ahí al final quedaron. De hecho, el policía aquel que mandó a asesinar a varias personas acá dijo que lo habían quitado y después lo volvieron a poner otra vez, aún habiendo cometido actos delictivos como había secuestrado una droga de unos narcotraficantes allá en Lempira, había sido parte de este acto delictivo y después lo volvieron a reincorporar a la policía. Entonces, este tipo de actos me parece que no abonan en nada a la seguridad nacional. Otro tema que deberían analizar la dirigencia de la policía, el comando de la policía es, por ejemplo, qué están haciendo los expolicías depurados. ¿En qué actividad están? Dijeron que le iban a dar un seguimiento a esta gente para que no ingresaran a estructuras criminales. Pero yo le aseguro que eso no se dio y muchos de los agentes y muchos de los oficiales depurados ahora están formando parte de la estructura criminal que está agobiando al pueblo hondureño y está azotando con indicadores de violencia alarmantes en el país. Así es. Y otra noticia siempre sobre justicia y es el tema que el Ministerio Público está ejecutando allanamientos contra este clan, Monte Bobadía, Doña Erlinda, Doña Chinda Bobadía que fue capturada y después extraditada y es que el Ministerio Público ha ejecutado allanamientos contra esta familia vinculada al tema del narcotráfico. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FEDCO y Dirección de Lucha contra el Narcotráfico efectúa en este domingo tres allanamientos de domicilio en el sector conocido como Icoteas en el municipio de Limón, Colón, zona atlántica de Honduras. Las acciones tienen como objetivo la búsqueda de indicios relacionados al delito de tráfico de drogas y lavado de activos relacionados a los socios del clan de los Monte Bobadía. Además se pretende dar captura a algunos integrantes de esta estructura criminal que continúan operando en la zona del país por lo que se mantienen acciones en pleno desarrollo en esas aldeas y sectores aledaños donde se pernotan los sospechosos. Hasta el momento se registran decomisos de armas de fuego entre fusiles y pistolas además de indumentaria de uso militar, asimismo incautación de dinero en las operaciones. Se encuentran con el apoyo del 15 Batallón de la Fuerza Naval y el Batallón Satrush. Así que el Ministerio Público tratando de darle golpe, miren esas armas que fueron ahí incautadas tratando de llegar hasta la raíz de estas estructuras de esta familia Monte Bobadía. Creo que en un operativo fue capturada doña Erlinda Bobadía, uno de sus hijos y el otro parece que... no, más bien uno falleció y el otro se dio a la fuga. Armas prohibidas. Sí, armas prohibidas. De alto calibre, de alto poder destructivo. Y lo que siempre me llama la atención, Medrano, y a todos nuestros seguidores es cómo siempre incautan indumentaria militar o policial. O sea, nunca he visto yo que detengan, capturen o que se haga un operativo en algún lugar donde se estén duplicando o falsificando estos indumentarios. O sea, no sé nunca, usted no sé si ha visto alguna empresa o alguna casa donde hayan personas haciendo indumentaria de manera ilegal, que parezca lógicamente que es de la policía, del ejército, del ático, de cualquier otra institución de seguridad. Siempre sucede eso y muchas veces estos falsos operativos terminan con la vida de personas que terminan siendo asesinadas por estos falsos operativos porque llegan personas vestidas con indumentaria militar o policial y al final son falsos operativos donde terminan con la vida de personas. Vamos a leer este comunicado del Ministerio Público. Ejecuta tres allanamientos contra el clan de los Montes Bobadía en Colón. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra la Corrupción, efectúa tres allanamientos de domicilio en el sector conocido como Icoteas, en el municipio de Limón, Colón, Zona Atlántica de Honduras. Las acciones tienen como objetivo la búsqueda de indicios relacionados al delito de tráfico de drogas y lavado de activos relacionados a los socios del clan de los Montes Bobadía. Además, se pretende dar captura a algunos integrantes de esta estructura criminal que continúan operando en esta zona del país por lo que se mantienen acciones en pleno desarrollo en esa aldea y sectores aledaños donde pernoctan los sospechosos. ¿A quiénes capturaron? Freddy, dígame, por favor, dígame que aparezcan ahí con los delincuentes, hombre, que se han paseado ahí en todo ese departamento y operan con toda la normalidad y con toda la impunidad del caso. Me encantaría que ahí sacaran fotos y videos de personas capturadas en estos operativos. Como usted bien dice, ya todo el mundo se ha ido cuando llegan los militares y sigue el maíz a peso, como dicen popularmente. El depósito de doña Linda Bobadía fue detenida y después extraditada. Fue condenada a 20 años de prisión. Ahí en un juzgado de Estados Unidos, doña Linda Bobadía, acusada por el delito de narcotráfico, la Corte Federal del Distrito de Virginia, en Estados Unidos, solicitaba 30 años, sin embargo el juez la condenó a 20 años, o sea que ya es una persona sentenciada a 20 años de prisión, doña Linda Bobadía, y que se siguen tratando de incautar bienes y propiedades de origen ilícito de esta familia Montes Bobadía, donde el clan o la jefe de este clan era doña Chinda Bobadía. Que alguien nos explique por qué no hay detenidos en estos operativos. Buenas tardes a todos, saludos de mi parte. Ayer no pudimos estar en el programa debido a que estábamos en una transmisión que se extendió hasta las 12 de la noche. Y vamos a tener hoy una agenda bien interesante política, incluso con una información de última hora que se está manejando, más allá de toda esta información de interés general, como los allanamientos que está haciendo el Ministerio Público, y allanando, y además el proceso de incautación de bienes para esta estructura, criminal en el departamento de Colón de Los Montes Bobadía. Doña Linda que está guardando prisión en, aquí está todo lo que se ha decomisado. Miren los, el arsenal, el armamento que tiene esta estructura de Los Montes Bobadía, todo tipo de armas, pistolas de diferentes calibres, rifles, y además otro tipo de artefactos que esta estructura manejaba para ejecutar sus acciones criminales en este departamento. El departamento de Colón, el departamento de Atlántida, Copán, Olancho, Lloro, y Santa Bárbara, son los seis departamentos que están secuestrados por el narcotráfico. En algunos casos más que otros, pero hacia ahí incluso tenemos una... Ah, y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, es que la mosquitia no es departamento. No. La mosquitia, gracias a Dios. En gracias a Dios también incluso hay una pista que se ha identificado, hay pistas clandestinas de aterrizaje de narcoavionetas, ahí en la mosquitia, que ya hace muchos años que vienen dándose esto de la mosquitia, y donde se involucran incluso altas autoridades. Estamos hablando de alcaldes, exalcaldes, exdiputados, diputados, diputadas, exdiputadas, gobernadores, empresarios, ahí en gracias a Dios, gracias a Dios, así se llama el departamento, porque he escuchado algunos políticos que dicen el departamento de gracias. Ah, no sé dónde estudiaron, en qué escuela y en qué colegio. Gracias a Dios, el departamento de gracias a Dios, ahí está la mosquitia, y en la mosquitia han identificado muchas pistas, bueno, que algunas ya no son clandestinas, porque clandestino es lo que no se sabe, ya pistas que eran, se manejaban como pistas clandestinas, y ahora ya no son clandestinas, sino que ya son pistas identificadas. Y, perdón, y ahí en la mosquitia, o gracias a Dios, como muy bien tú lo señalas, Ponce, ahí los barcos llegan, dejan la droga, y son recogidos por aldeanos ahí, por navegantes, y el tráfico de droga ahí no ha parado. Se ha vuelto un corredor de la droga, de hecho, el departamento de gracias a Dios, es el único departamento que no tiene ninguna institución financiera precisamente por lo mismo, para evitar el tema de que dinero ilícito ingresen a estas instituciones financieras. No, no, ahí se pagan billetes de día 20, y de 50, y de 100, y de 500, ahí no se ocupa, ni cheques usan ahí, ahí ustedes en gracias a Dios, 20 dólares, sí. Ahí, híjole, dólares y lempiras. Ahí vos necesitas hacer una operación, compras un carro, en efectivo. Te venden un carro, en efectivo, vendes una, no sé cómo harán, me imagino que son algunos sacos, porque imagínese una casa que me cueste medio millón de lempiras, un millón de lempiras, y ahí no hay operaciones bancarias. Sí. Es lamentable lo que está pasando en... Ante la vista y paciencia de las autoridades. Nadie puede hacer nada. No, si pueden hacer. No, no lo pueden. No pueden porque... Falta voluntad política, señor. No, no pueden porque cuando uno no puede, es porque te tienen amarrado, porque estás atado. Es que poder se podría si estuviéramos gobernados por gente honesta, pero como no es así, entonces no se puede, porque el que pudiera hacerlo, no está. El que está ahí, no lo puede hacer porque tiene compromisos con el jefe o la jefa, y no lo puede hacer. Pero se están ejecutando una serie de allanamientos contra este clan de los Montes de Bogadía en el departamento de Colón, porque es una gran cantidad de bienes que tienen estas familias, y que están siendo, bueno, uno de los hijos, tú sabías, hay una fuerte suma de dinero que está pagando el gobierno de los Estados Unidos, la DEA, para que puedan dar con el paradero, que den con el paradero y que lo puedan capturar. El operativo donde se capturó a doña Erlinda Bobadía, falleció uno de los hijos y el otro se dio a la fuga, que es el que creo que son como 5 millones de dólares lo que ofrece la DEA para quien dé información del paradero de este ciudadano vinculado a este clan Montes de Bogadía. Ok, vení a escuchar el programa y no me pude referir ayer porque este suceso se dio a las 10 de la noche y tuvimos la oportunidad de conocerlo a Javier Hernández. Ustedes comentaron aquí quien fue presidente durante varios años del equipo Choloma en Primera y en Segunda División. Y además acompañó a Merce Laya en la gestión, incluso él era dirigente del Partido Liberal en Choloma y acompañó a Merce Laya y lo nombraron después cónsul de Honduras en Nueva York. Fue asesinado ayer ahí en Choloma, que le llaman Cholombia. Cholombia es el nombre con el que se le conoce de Choloma. Choloma es la tercera ciudad más poblada del país. Con lo de las maquilas, mucha gente se fue a vivir a Choloma porque... Hay una gran actividad económica ahí. No, no, ahí están con el surgimiento de los parques industriales. Choloma se convierte en la tercera ciudad ya más poblada del país porque muchas personas que vivían en San Pedro Sula o que vivían en Puerto Cortés o vivían en San Pedro Sula se fueron a vivir a Choloma. Entonces hay una gran explosión demográfica en esta ciudad que está secuestrada por el narcotráfico. Choloma es una de las ciudades más contaminadas con el narcotráfico en el país. Sí, y violencia. Acompañado de violencia, ahí mataron a Denis Muñoz, mataron a su hijo. Denis Muñoz también fue alto dirigente del fútbol de Honduras y habían matado a Melvin Sander, que también fuera el que trabajaba conjuntamente con... Ahí los jóvenes lo conocían como el Chicharito. Chicharito Hernández. Javier Hernández lo conocían como... Porque se parece mucho al papá de Javier Hernández, el jugador mexicano que volvió a la Liga Mexicana. Y como se parece bastante al papá, desde que lo vieron lo bautizaron como Chicharito Hernández. Así le decían a Javier Hernández, el que vemos en pantalla y que fue asesinado. Igual que la señora que vemos ahí en pantalla, apellido Mata. Y también fue asesinada. No sé qué relación había entre ellos. Si eran solamente amigos o eran esposos, no sé. Lo cierto es que los dos fueron asesinados. Ayer, esto fue a las 10 de la noche, cuando se estaba desarrollando aquí el programa. La señora sobrevivió, Ponce, y la llevaron a la... Sobrevivió el ataque en la gasolinera y la llevaron al hospital y ahí ya murió. Sí, o sea, terminó falleciendo. Ahí estamos viendo las imágenes que nos ofrece Selvin Silva. Yo he recibido un montón de imágenes, lo que pasa es que por falta de tiempo no se las puede enviar. Pero hay una gran cantidad de fotos y de videos que han circulado ya alrededor de la muerte de Javier Hernández. El expresidente del equipo Choloma. Él fue el que logró ascenderlo a la primera división. Y después el equipo jugó en primera división. Tuvo un paso fugaz en el primer torneo que ascendió. Se metió a una liguilla, llegó a semifinales. Ahí estuvieron jugadores como Rambo, Dani Turcios, Gato Canales, Elkin González. O sea, armó un buen equipo, pero lamentablemente descendió rápido. Falleció, así que terminó ya todo este grupo de dirigentes que activaban y manejaban a este equipo del Choloma FC. Ya murieron. Melvin Sander murió su hijo. Denis Muñoz murió su hijo. Y ahora faltaba Javier Hernández. Es lamentable lo que está pasando en el país y yo no espero nada más que se aclare. Porque aquí vos lo dicen. Espero que se aclare. Dicen que se aclare el asunto. Es actuar. Al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Actuar de inmediato. Tienen ustedes todos los elementos y los recursos para que puedan actuar. Porque aquí solo nos pasamos lamentando de que mataron a alguien. Y que no se sabe por qué lo mataron. Y que la policía está haciendo todo lo que puede para poder hacerlo. Y luego capturan gente que no tiene nada que ver. Sino que solamente para evitar las críticas. Entonces, capturan cualquier persona que es delincuente. Y dicen que fue el que mató a Javier Hernández. Y le echan a él con el afán de decir, hey, qué bien la policía. Mira cómo. Está actuando. Está rápido. Actuó. Y ya capturaron a los asesinos. Porque esto fue un asesinato. Esto no es un homicidio. Esto es asesinato. Y el capturado ni sabe por qué lo llevan al mago. Sí. Ya cuando ves un crimen como este. Esto ya no es un homicidio. Esto es ya un asesinato. Que ahora le llaman, cuando ya son varios así. Dejaron de decirle masacres. Lo que le llaman muertes múltiples. Han tratado de cambiar un poco porque le afectaba la imagen al país manejar ese tipo de cosas. Imagínese usted en una gasolinera que es un lugar comercial, ¿verdad? Y que tiene guardias por lo general. Y cámaras de seguridad porque todas las gasolineras tienen cámaras de seguridad. Y ahí se atreven a hacer semejante. No, es que ahora, Medrano, a plena luz del día. Antes el delincuente buscaba la noche, lugares solitarios, lugares donde había poca visibilidad de las personas para ver actos delictivos. Ahora a plena luz del día, en semáforos ahí, en lugares con bastante gente, cámaras, incluso lugares aledaños donde están cerca las postas policiales. Y los delincuentes le han perdido cualquier miedo a las autoridades. O sea, esto es lamentable realmente. Bueno, ahí estamos compartiendo estas imágenes para ustedes. Nuevas imágenes que se están recibiendo sobre este asesinato. Vil asesinato contra el ex presidente del Choloma y además ex cónsul de Honduras de Nueva York de Javier Hernández. Vamos a tener también la parte política. Mucha atención porque tenemos nuevos elementos sobre el rumbo político del país. Atención a lo que podría estarse dando entre Jorge Calix y el Partido Liberal de Honduras. El Partido Liberal de Honduras tendría entre Salvador Narrala o Jorge Calix una opción de bandera para las próximas elecciones. Ya les voy a compartir más detalles relacionados con este tema debido a la forma como están tratando a Jorge Calix en el Partido Libertad y Refundación. Ojo a lo que está pasando porque Jorge Calix se puede convertir o ya es en uno de los principales enemigos políticos del Partido Libertad y Refundación de la pareja presidencial. Hay rumores de que lo quieren expulsar, que no lo van a dejar participar. Si no lo dejan participar, lo van a victimizar. Sí, grave error. Y aquí cuando vos victimizas a una persona, no sé por qué y no solamente aquí. Por eso se le llama victimizar. Lo victimizas y le vas a dar más respaldo de la gente. Ojo a ese detalle. Si Libre expulsa a Jorge Calix, yo creo que lo que Libre debe hacer es dejarlo participar. Si Rixi Moncada tiene todos los recursos para poderle ganar a Jorge Calix en una elección, ¿por qué busca la manera de expulsarlo? ¿Por qué lo quieren expulsar? Expulsarlo porque no lo consideran que es afín a la ideología de Libre. Déjalo participar. No todos los candidatos en el Partido Nacional o en el Partido Liberal piensan iguales. Y don Jorge Calix tiene otra idea, otra mentalidad, otra visión del país y lo deberían dejar participar. Si no participa y lo expulsan, entonces lo va a tomar el Partido Liberal y se convirtiría. Porque además él proviene del Partido Liberal. La familia Calix, la familia bien conocida de Gracias Lempira, la tierra del indómito Juan Orlando Hernández. Y de ahí sale Jorge Calix y su familia, todos los que han sido políticos durante muchos años. Bueno, fundadores del Congreso de la República, la familia de Jorge Calix. Y te agrego algo, Orlando, y debilitan al mismo Libre. Sí. Porque Jorge Calix, quieras decir, no tiene gente. Tiene liderazgo. Y tiene algún grado de liderazgo. Y cuando, si este hombre se desgrana del Partido Libre, si se sale del Partido Libre, seguramente se va a llevar a mucha gente del partido. Entonces sería una grave estrategia la que estarían cometiendo si no lo dejan participar. Sí, sería un gravísimo error en cuanto a una estrategia. Porque a lo mejor piensan, dicen, eliminemos a Jorge Calix, quitemos, lo expulsamos, no lo dejamos participar en Libre. Sin embargo, ya el camino está otro. Va a depender mucho, porque Salvador Narrala, ya vamos a comentar más de esto, porque este es un tema amplio e interesante. Salvador Narrala también está en el escenario durante la semana y ya lo hemos podido confirmar, que también tiene prácticas con un sector del Partido Liberal que está polarizado para también el poder ser el precandidato del Partido Liberal en las próximas elecciones. O sea que el Partido Liberal puede resurgir con una candidatura de Jorge Calix o una candidatura de Salvador Narrala. Aunque a lo interno del Partido Liberal ya ha habido algunos cuestionamientos a esta posible alianza entre Salvador Narrala. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Ángel Darío Vanegas. ¿Yani Rojenta lo dijo? Ángel Darío Vanegas ha dicho el Partido Liberal. No, pero Darío Vanegas no es ningún líder en el Partido Liberal. El Partido Liberal. No, pero discúlpeme, Darío Vanegas no es... No, 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 no. Darío Vanegas no fue diputado. Pero representa ese lado conservador, ese lado puro. Pero no es un líder del Partido Liberal. Ahora, si usted me habla de Yanni Rojenta, que es el presidente de Central Ejecutivo, si me habla, por ejemplo, del mismo Central Ejecutivo, de todos, de él, o me habla de un Mauricio Villeda, de José Luis Moncada, ese es el lado, ese lado está con una rala. Yanni Rojenta quiere a Eduardo Maldonado. Él, el candidato de Yanni Rojenta es Eduardo Maldonado. Pero Eduardo Maldonado no aceptó. Incluso algunos decían que podía aceptar, después del juicio, a Juan Orlando Hernández. Y resulta que no lo han podido convencer. Y también tenían a Pepín Ascona. Pero como no han aceptado, y el Partido Liberal necesita una figura impactante. Porque este partido puede desaparecer. ¿En serio? Este partido, ¿sabes cómo va a ser? Igual que como está ya, Arena. El ejemplo de Centroamérica es Arena. Arena es el partido número uno en El Salvador. Y Arena fue vergonzoso de la manera como los apabulló Bukele. Así puede quedar el Partido Liberal. Te digo, Yanni Rosenthal no negó que entrara al ruedo Salvador Narrala. Dice, pero tiene que participar en unas internas. No, eso sí. Esa condición, digamos. No es que va a llegar Narrala y como un benciánico va a llegar y le van a dar la candidatura. Pero ya tiene una estructura. Es que a Narrala lo que le afecta es irse solo porque no tiene estructura política. No tiene cómo armar sus mesas. Cuadros. Cuadros en sus mesas. ¿Quién lo va a... Movilización de gente para ir a votar? ¿Quién le va a cuidar los votos? En las mesas y con todos los chanchueros estos y delincuentes que han manejado el Consejo Nacional Electoral. Ahí te roban. Te roban votos. Entonces, si él se sube a la estructura del Partido Liberal, ya no ocupa, ya no sería otro partido. Porque es lo mismo que hizo en Libre. Eso fue una gran ventaja para Narrala. Haberse subido a la estructura de Libre. Pero si se va solo, sabe que va a expensas. Que aunque gane, aunque la gente vote por él, no lo van a dejar llegar. Entonces, en eso tiene que ser astuto. Habría que ver si Narrala acepta esa condición que menciona Medrano. Que Gianni Rosenthal quiere que, si Narrala quiere adherirse al Partido Liberal, compite en unas internas. Y Narrala, hemos conocido que le huye a las elecciones internas. De hecho, no. Por eso le quitan el partido porque no quiso participar en las internas contra Marlen Alvarenga. Al menos el PSH, en las anteriores elecciones, no participó en las internas. Incluso no se abran ni siquiera para este nuevo proceso electoral de elecciones internas. Entonces, Narrala quiere simplemente llegar a las elecciones generales, pasando a ser unas internas. En condiciones normales, Salvador Narrala, teniendo el respaldo del central ejecutivo del Partido Liberal, comandado por Gianni Rosenthal, Narrala gana las elecciones internas para mí y se convierte en el candidato del Partido Liberal. La gana, pero de forma contundente. Sí, porque... ¿Quién va a hacer su puesto? ¿Cuántos votos tiene el Partido Liberal en la última elección? Yo creo que no llegó ni a 400 mil votos. Sí, 400 mil. Y Narrala supera esa cantidad. Y además de eso, que no todos los 400 van a ir en contra de Narrala, algunos se van a sumar. Ahora, aquí el tema es, si Calix es expulsado de libre, como soplan vientos, entonces Calix puede también ser la carta del Partido Liberal, y en ese caso Narrala no participaría con el Partido Liberal, porque no va a ir Calix y Narrala a una elección general. Además, Calix, tengo información que Calix, Jorge Calix y Narrala, son afines. Pero podría ser que tengan, al menos que hagan alguna alianza. Sí, eso me iba a decir, que si se unen, con Narrala a la cabeza, porque ya Narrala es lo que no va a hacer. Y si ahí entraría, me he informado, atención, porque la idea, por eso es bueno que usted escuche programas donde a usted le van a informar, fehacientemente, porque no tenemos ningún compromiso con ninguno de estos candidatos. Puede ser que se dé una alianza entre Jorge Calix y Salvador Narrala, en el mismo Partido Liberal, y se sume el Partido Migrante de Honduras, con Nelson Calix, para Nelson Ávila. Entonces, atrapar, tener las tres figuras, Narrala, Jorge Calix, y el trabajo que pueda hacer Nelson Ávila. Y atrae ya la población, porque yo tengo entendido que Nelson Ávila, Narrala lo intentó, están trabajando en una organización en los Estados Unidos, para que vote, para que sea fuerte la votación. Solo votan 10.000 personas allá, 7.000, 8.000 personas, porque no hay un trabajo del candidato para lograr que se dé la logística y puedan participar. Hay una gran cantidad hondureños que ahí me llaman, hondureños, ciudadanos en Estados Unidos, residentes en Estados Unidos, que me dicen que no pueden votar. Lo que pasa es que... Porque no hay estructura, no hay logística. Esa mafia no lo va a dejar votar. No les conviene, no les conviene, porque esa gente que está en Estados Unidos son antisistema, que se fue de Honduras por la clase política tradicional, que no les dio oportunidad de trabajo, que les quitó la seguridad, la educación, la salud, y por eso se han ido. Y favorecen principalmente a Narrala. Y los castigaría, correcto. A Salvador Narrala. Y eso de los centros de votación, hay gente que dice que no va a votar, porque tiene que conducir 7 u 8 horas hasta el centro de votación, o sea, 7 horas de ida, 7 horas de regreso. No, mejor me quedo en la casa, dicen. Porque no están condiciones favorables para que los migrantes puedan votar, como sí lo hizo un ejemplo El Salvador, que abrió centros de votación en Japón, en China, en Turquía, en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala. Le dio la oportunidad a todo aquel que tenía el documento de identificación y era elegible para votar en cualquier parte del mundo. Bueno, José Hilario Méndez, voy a leer algunos mensajes. Voy aquí a Globo TV. Señor Augusto Sánchez, oreja del crimen organizado por el mismo gobierno de Manuel Zelaya. Es que le tiemblan a Narrala porque no tiene pelos en la lengua para decir la verdad de todos esos partidos políticos. Dice Moncho Reyes, Carlos Morazán. Qué vergüenza de Narrala le gusta ir a casa amueblada y construida, mientras él deja a sus partidos como Solar Valdío. Todos los tres son socones, no sé a qué se refiere. Qué chafaina se ha vuelto la política en Honduras, que derrala Jorge Cali y Nelson Ávila. Bueno, hasta el perro de la casa unido para ganar la presidencia, solo por ganarla y ganar billete, dice Carlos Morazán. Vamos a ver Globo Radio y también vamos a meternos a YouTube para que podamos leer lo que está opinando el público en nuestras redes sociales. Así es, en la plataforma de Radio Globo vamos a leer los mensajes que han llegado. Dice César Juárez, la familia de Calix es narcotraficante mencionados en Nueva York. María Alvarado, en Cuyamel sucedió ese hecho. Julio Cano, señor periodista, diga las cosas como son. Esa depuración fue que sacaron los buenos y dejaron los malos. Tienen que hacer una verdadera depuración. Ramón Zúñiga dice, este programa es pagado por cachurecos para confundir y especular y mentir. César Juárez, Cali y Esdras de este tipo va a quedar en el olvido. Joel Hernández, lo del Partido Liberal no pasa por tener un buen candidato, pasa por ese maridaje con la estructura de Jo. Es un daño permanente el que tiene. Ramón Zúñiga, Toledo, Ponce, ¿por qué no aceptas que Narrala es un fracaso en política? Un pobre payaso que no sirve, dice que no... Porque es la opinión de él. Esa es la opinión suya, amigo, porque usted no comulga con las ideas de Narrala. Que no es delincuente, que no hay ningún acto de corrupción contra él, que no se le ha conocido que esté coludido. No está ni con la corrupción ni con el narcotráfico. ¿Qué tipo de personaje o de líder político es el que quiere usted, señor, que escribe aquí? ¿Usted quiere que lo sigan gobernando narcos y corruptos o quiere gente honesta? Dice Macizo Lejos, dice los delincuentes siguen dentro. Mario Mejía, Jorge Calix será el próximo presidente y se irá con el Partido Liberal. Dice también Leslie González, por traidor no se debe... Por traidor no se debe de confiar. De Dalio Pinto, dice Jorge Calix es un Judas. Joel Hernández, Jorge Calix es el infiltrado de la estructura de Jo. A donde vaya será para hacer mala compañía. Y esto es en la plataforma de Radio Globo. Dice Joel Hernández, del partido no pasa... Bueno, ya lo habíamos leído ese mensaje. Esto es en la plataforma de Radio Globo. En la plataforma de YouTube y con esos 50 carros mamba negra, más tiemblan los delincuentes, dice Olman Martínez. Gracias, Xiomara, por las 2.500 patrullas nuevas que has comprado. Olman Martínez continúa aquí dándole publicidad a todos estos actos que la presidenta Xiomara 2.000 canchas nuevas, dice, inaugurará más hospitales, en fin. Ralph G. dice, este es el que era el encargado de la embajada en Nueva York en tiempo de Micheletti. Yo lo mandé para el carajo porque Javier decía que era abogado y ni terminó el segundo grado. Bueno. Alex, aquí tenemos otro. Giovanni Salgado, Medelano dice, no estás en El Salvador, sos muy llorón, que te caiga el 20. Estás en Honduras. Bert Werner, ya está listo el hombre que va a eliminar la inseguridad del país. Santos Orellana, presidente. Ah, está emocionado ahí. Mi gallo es Salvador Narrala, no hay otro, y ya lo demostró, dice Rafael Sierra Sosa. No, no, ese que dice que es mi gallo, y aparece el gallito ahí. Le aparece el gallo. Alex se merece todo por traidor. Esto es en YouTube. Quiero agradecer porque YouTube, en nuestra plataforma de YouTube, la gente nos ve a través de sus Smart TV, colocan ahí, transmite la señal de Radio Globo, de Globo TV, Globo TV. Ahí está la señal que ya les voy a decir a ustedes cuál es. Rafael Sierra Sosa dice, a Salvador Narrala, nadie lo para. Esa es la verdad, así de fácil y así de simple. No le paramos bola, Nelson Ávila. ¿Y qué pasa? Nada. Olman Martínez. Gracias a Olman. Vamos a ver acá. No es potrero el Partido Liberal, dijo Vanegas. Esto lo dice John. Santo Ramírez. Viva Rixi, porque Rixi, próxima presidenta de Honduras, libre por siempre, por cuatro años. Saludos a el programa. Me gusta escucharlo. Lo veo a través de esta plataforma de YouTube. Lo veo todos los días, de lunes a domingo. Lo único que les puedo decir es que Salvador Narrala será el próximo presidente, aunque le duela, dice, a sus dos compañeros. Bueno, no sé si le duele aquí a sus compañeros. Para nada. Denny García, entonces, Salvador, ¿va a gobernar solo? ¿Va a correr a toda la gente que trabaja dentro del gobierno? Las incoherencias de Ponce, dice. Wilmer García, el hecho de que sea una mujer, sea la presidenta, no significa que está preparado para el poder. ¿Cuál votación en el exterior no existe? Y de darse esos votos no serían exclusivos de un solo partido. Hay votantes que, aunque jodidos, no abandonan su partido. Jojo, se llama, pone jodidos, J-O-H, refiriéndose a Jojo. Y Santo Ramiro Mendoza, todo lo que pronostican o inventan estos disques periodistas, le sale guaya. Comenzando, dice, con Poncio. Luego, el cachureco de Medrano. Y luego, ese bipolar de Blandín. Que es un pobre penco, igual que el otro. Bueno, yo le sugiero a la gente que respete aquí, hombre. En general, a todos los compañeros. Ah, sí, hombre, mira que esté enojado. Dice que usted es bipolar. La bipolaridad es una enfermedad, ¿no? Es bipolar, ¿no? No soy como una rala, yo soy de una sola postura. Solo dejó a la familia de los muertos, dice Andrés López. Pero no sé a qué se refiere. Entonces, Salvador va a ganar solo. Va a correr a toda la gente que trabaja dentro del gobierno. Las incorejas de Ponce. Por eso que dice acá, lo felicito por este programa. Mirá, Mediano, te mandan un saludo acá que no le hagas caso a la gente. Que te dicen que sos cachureco. O sea, que no le pares bola. Porque te pones a eso. Salvador es un chavacán, dice acá. Vamos con el capitán Orellana, dice, mirá. Un mensaje aquí, vamos con... Nada, no. Pero se está fortaleciendo. Vamos con más mensajes, porque esto está lleno aquí, esto está lleno. Dice José Roberto López. Blandín, no se engañe. Los jefes tienen pasaportes diplomáticos y viven en residenciales de alta plusvalía. Los gatos son los que están en los barrios bajos. Ya nadie engaña al pueblo. Dice, buenas tardes. José Roberto Ortiz Ramírez. Los miro desde Nueva York. Es bueno la denuncia que ustedes dicen. Pero hago una pregunta. ¿Por qué no decían nada ustedes cuando gobernaba el partido nacional? Ahora dice, si lo hacen o los tenían bien calladitos con billete. Dice José Roberto. Rolando Barahona no piensa igual que Ponce. Como dice Jorge Calix da risa. Carlos Morazán. Choloma es una ciudad que está conquistada por delincuentes. Es la capital de los delincuentes. María del Milagro. Saludos para Doña María del Milagro. Dice también, hablen de la eclipsia a partir de mañana. Tres días de oscuridad hasta el jueves. Dice Carlos Morazán. Saludos para Luis Salgado. Si se puede. Dice Frank McNeil. Hola. Otro mensaje. Esteban Perdomo. Este es el problema de ellos mismos. Les avisan a los delincuentes. Es verdad lo que ustedes dicen. Desde Estados Unidos. María del Milagro. Pues empiecen a comer canchas. Empiecen a comer canchas. Dice. Seguro la crítica por tantas canchas. Es que hay en abrado 52 canchas. Doña Xiomara Castro. Y aquí como nunca se queda bien. Si hacen canchas es malo. Si no las hacen también. Lo digo en descargo de ellas. Wilfredo Rivera Blandín. Eso jamás se acaba. Porque los jefes están en Sinaloa con base del Chapo. Dice también. Narrala Presidente y Soporte. Doña María del Milagro. Sergio Noriega. Buenas tardes señores. Nosotros somos como cien de la familia. Y estamos en Estados Unidos. Y Narrala cero. Votos para él. No hablen de todos los que estamos aquí señores. Monchito Reyes. Aquí tiemblan a Narrala. Porque no tiene pelos en la lengua. Para decir la verdad de todos esos partidos políticos. Dice Servando Velázquez. Le quiten Dios. Porque la gente no cree en él. Bueno. Otro mensaje. Borja Cedrardo. Se nota como los cachos apoyan a Calix. Así como lo apoya el cacho de Ponce. Y otro mensaje. Dice. Ey. No me insulten a Blandín. Gracias. Doña María del Milagro. Tito Osorio. Y cómo llegó a pagar los jugadores tan caros. Jorge Roberto. Dice. Jorge Calix es un cacho. Sencillo. Y otro comentario. Henry García. Todos los tres. Socones. Y bueno. Muchos más comentarios. Aquí en la pantalla. Dice. Felicidades por el programa. Marcan una diferencia. Y qué bueno que están los sábados y los domingos. Porque también los escucho lunes a viernes. Dice que nos manda este mensaje. Desde Miami, Estados Unidos. Luis Molina. Los liberales y nacionalistas. Lo han hecho. Le han hecho daño a todos los hondureños. Viva la rally fuera. Mel. Dice Javier Reyes. Martín Palacio. Libre nunca más. Benny García. Pura paja. Porque Salvador nunca denunció la corrupción de... Aquí menciona empresarios. Y el billete que le dio a la FIFA para el proyecto Gol. Mauricio Molina. 52 canchas de fútbol. Y tres escuelas son las que ha inaugurado. Óigame. Y en esa parte sí tienes razón. Yo le voy a decir una cosa aquí. Este país era corte. Tenés que inaugurar más escuelas que canchas. Claro. Un balance. Tendré un balance. Tres escuelas. Y 52 canchas. Sí. No. O sea. En función de... No sé cómo se debe sentir. Todo el apagado de educación que tiene el país. Pero. Han inaugurado 52. Bueno. Pero es que también la cantidad de recursos que necesitan para arreglarla. Las escuelas es enorme. Alguien estaba mencionando 40 mil millones. Sí. Pero hacerlo entonces hacerlo más balanceado. Una cancheta cuesta ¿cuánto? Dos millones. No, 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 no. El Estadio Nacional costó 30. No. No es cancheta. No, no, no. Hablo... No. Pero solo es eso. El Estadio Nacional, 34 millones. El Estadio Morazán, 34 millones. Y sobrevaluado. Los que van a invertir allá en el Estadio... De las seis. ...cuando el hombre ve, otros 30 millones. No, pero yo no tengo idea de las canchas. No, 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 no. No tengo idea de los valores. De cancha rápida. No tengo... No, han de ser muy caras. Sí, por eso. Pero no tengo idea. Vamos a darle unos 4 millones, 3 millones. Ya con la sobrevaluación. Bueno, vamos a ir con estas imágenes. Pues tengo que ir a corte comercial, compañeros. Una 51. Ya regresamos. Estamos aquí en rumbo al Estadio Política Gobierno Política. Sucesos y más. Ya volvemos. Vive el verano al estilo Coacel. Lleva tu kit de playa, bolso y toalla a donde vayas en este verano. Abre, incrementa o renueva tu depósito a plazo fijo. Deposita o incrementa tu cuenta de aportaciones. O abre o incrementa tu ahorro soñado en tu filial de preferencia. Y disfruta del verano al estilo Coacel. Proposición validada el 25 de marzo hasta agotar existencia. Aplican restricciones. Personal del INE se desplazará por todos los barrios, colonias, aldeas y caceríos del país. Para actualizar el mapa censal. Para trabajar por el desarrollo del país, es necesario conocer el estado de las comunidades. Tener un mapa actualizado nos beneficia a todos los hondureños y hondureñas. Sé parte de este importante proyecto. Si nuestro personal llega a tu puerta, bríndales tu atención. Más información en nuestra web y redes sociales. Con tu solidaridad, imaginas, crees y triunfas. Banco Atlántida. Con tu valentía, imaginas, crees y triunfas. Banco Atlántida. La suerte la tienes al cobrar tus remesas en los agentes Banpaís, tu BP aquí. Que te hacen ganar premios en efectivo hasta de dos mil empidas. Encuentra el agente, tu BP aquí, en la pulpería más cercana, la farmacia de la vuelta o en la tienda de la esquina. Entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de ganar. Banpaís, siempre de tu lado. Créditos de consumo, prendario y empresarial. En Confinter, tenemos el crédito que necesitas. Con cuotas y tasas que se ajustan a tu capacidad de pago. Préstamos de vehículos, préstamos personales y de consolidación de deuda. Con trámite ágil y atención personalizada. Nuestras condiciones no se comparan con la competencia. Para mayor información, visítenos en Tegucigalpa. Tegucigalpa, en el cuarto nivel del edificio IPM, Boulevard Centroamérica. Contigo a la imprema, o comunicarse a nuestros teléfonos. Veintidós, treinta y dos, cuarenta y dos, setenta y ocho. En un horario de ocho treinta AM a cuatro PM. De lunes a viernes, no cerramos al mediodía. También atendemos en la ciudad de San Pedro Sula, en la colonia Colombia. Complejo IPM, Avenida Circunvalación, a la par de la armería. Teléfono veinticinco cincuenta y dos, diecinueve cero cero. Cofinter, la financiera sólida y solvente. El titi, la leyenda. El mismo que canta y baila, el Ave María. ¿Estás listo para ganar seiscientas veces con Jugatres de Loto? Contame cómo es el juego, papito. Con Jugatres, ganar es bien fácil. ¿Vos me estás diciendo que debo seleccionar el número desde el triple cero al novecientos noventa y nueve? El Ave María, está fácil. Invertí poco y gané mucho más. Comprando desde cinco lempiras, puedes ganar hasta tres mil lempiras. Tienes dos oportunidades de ganar. Con Ordena Tres, gano seiscientas veces. Y con Mixia Tres, gano cien veces. Por Dios, eso es una belleza. A Pinto Bello. A Pobre Bello. ¿Qué estás esperando? Jugado y jugadres de Loto. Y gana, gana mucho más. ¡Loto! Te cambia la vida. Bienvenidos. Si crees que nos unen las ganas de salir adelante, por favor avanza. Si trabajas en educación o en salud, en trabajo público doméstico, si tienes sueños por cumplir y si crees que nos une algo muy fuerte. Todos queremos llegar lejos. Estamos comprometidos con el crecimiento de los distintos sectores de la sociedad y con toda la región, impulsando la educación, la innovación y el emprendimiento. Ficosa. Cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Si sufres frecuentemente de dolor... M-K, M-K, acetaminofén M-K, alivio seguro y efectivo del dolor, M-K, acetaminofén M-K. Toma acetaminofén M-K. M-K, medicamentos totalmente confiables. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Prados de la Universidad Agrícola. Es un nuevo concepto urbanístico en Comayagua. Prados de la Universidad Agrícola. Es un proyecto diseñado no solo para vivir bien, sino para disfrutarlo con intensidad. Prados de la Universidad Agrícola está ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Hay inmediaciones de la Universidad Agrícola de Comayagua. Cerca de hoteles, centros comerciales, centros educativos y carretera pavimentada. Aquí podremos disfrutar de la familia en todo momento. Prados de la Universidad Agrícola es un lugar fascinante, con un entorno natural agradable. Las familias podrán descansar confiadamente, sabiendo que el proyecto estará protegido por un moderno equipo de cámaras de seguridad con una posta de vigilancia las 24 horas del día. Secop le ofrece una incomparable facilidad de pago sin intereses, sin prima y cuotas bajas, financiamiento al instante, sin trámites burocráticos. Prados de la Universidad Agrícola es calidad de vida, calles espaciosas y bien compactadas, áreas verdes, canchas deportivas, abundante agua potable, energía eléctrica solar y sistema de biodigestores. Prados de la Universidad Agrícola, recuerda a inmediaciones de la Universidad Agrícola de Comayagua. Para mayor información, llame al celular noventa y cuatro treinta y ocho noventa y dos setenta y dos o visite nuestra oficina instalada frente a la cooperativa Elga en el barrio El Centro de Comayagua. Secop es una empresa dedicada al rey de gloria. Pulmo Flem Jarabe es un preparado de origen natural, indicado como auxiliar en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias, como ser tos seca o improductiva, tos del fumador, gripe, resfriado común, asma, bronquitis, afonías. Pulmo Flem Jarabe facilita la expulsión de flemas y secreciones bronquiales. Pulmo Flem, cómpralo en Farmacia Simán o en la farmacia de tu preferencia. La red más rápida de Honduras es la red del verano, con internet de setenta y cinco megas por cuarenta y un dólares. Claro video con Paramount Plus incluido, contratar en nuestras tiendas o al veintidós o cinco, treinta y tres, treinta y tres, claro que sí, restricciones aplican. Desperté al deseo de tatuarme una experiencia. Estoy lista para la belleza de lo inesperado, para dejarme besar por el sol que me acepta tal y como soy. Estoy lista para que el mar despierte todos mis sentidos y me sumerja a soñar en lo desconocido. Hay muchos horizontes que aún debo disfrutar. Decido sentirlo, decido probarlo, quiero bailarlo, he decidido vivirlo. Este es un anuncio de la encenada Beach Resort y todas las maravillas que le ofrece en Tela Atlántida para que pronto nos visite. ¿Sabía usted que nunca en toda la historia había existido alguna medicina o champú que sane realmente la enfermedad de la calvicie? Esta es la primera vez. ¡Champú Cristoferson, el matador de la calvicie! ¡Adiós calvicie! ¡Gaspa, manchas, verrugas, arrugas, seborrea, salma, cáncer en la piel, piojos y todo lo que es impureza del cráneo y la piel a la porra! ¡Champú Cristoferson, el que corta la calvicie de raíz! ¿Qué le parece? Contribuyente Aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles Recibí un descuento de 10% en tu pago Con tus impuestos podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos Este beneficio vence el próximo 30 de abril Adicionalmente, aprovecha la amnistía municipal Inversión para el desarrollo Tus impuestos, tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central En este verano 2024 Disfruta tu vida a lo grande y a colores Con Viatoro Fotocolor Digital Y Foto Estudio Con promociones de verano A tan solo 5.99 lempiras por foto Y si imprimes más de 50 fotos Te regalamos una ampliación 8x10 gratis Además, estampa tus mejores recuerdos en sublimación en tazas, camisetas, cojines, tazas mágicas, fotos en cerámicas y cojines mágicos Además, en Viatoro Fotocolor Estudio Somos expertos en foto de visa, carnet y fotos para títulos ovalados en blanco y negro Viatoro Fotocolor frente al parque central, atrás de la concha acústica Síguenos en nuestras redes sociales como Viatoro Foto Estudio ¡Gracias! 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 Chau! ¡Gracias! 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 En las montaña se te suben las stories La red más rápida de Honduras es la red del verano Con tu plan postpago de 26,99 dólares, incluye a Smartphone, navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas Contrastanlo en nuestras tiendas o al 2205-3333. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Seguimos a las dos de la tarde con dos minutos. Interesante aquí las conversaciones con el gran Fausto Villatoro. Ah, que está bien ilustrado de todo lo que pasa en el país. Para que vean ustedes que así como robaban descaradamente en el gobierno de Juan Orlando Hernández, también lo están haciendo ahora, están robando. Diputado de Libre denuncia que en Colón hacen piñata con ayudas y venden el bono tecnológico del gobierno. Esta es una denuncia de un diputado de Libre. No van a pensar que es de Viedrano, de Flandín o de Ponce de Morazán. Diputado Soto denuncia que en Colón hacen piñata con ayudas y que están vendiendo el bono tecnológico del gobierno. El diputado del Partido de Libertad y Refundación, Ramón Soto, denunció hoy, eso lo denunció hoy, que el bono tecnológico que otorga el gobierno está siendo vendido en el departamento de Colón, Caribe de Honduras. Dijo que un productor le confió que le compró una rastra de fertilizantes a la gente de Tocoa. ¡Qué bárbaro! Esto no puede pasar y lo voy a denunciar al más alto nivel para que venga una auditoría a investigar. Este bono tecnológico se paga con los impuestos de este pueblo y va dirigido a productores que más lo necesitan expresó. Enfatizó, no puede ser que estén haciendo este acto de inmoralidad de estarse robando este fertilizante que le pertenece al pueblo. El diputado Soto apuntó que se trata de excepciones de la regla porque no es la generalidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Se trata de delincuentes que hay aquí en el departamento de Colón que hay que denunciarlos. Estos no pueden estar manchando la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara Castro porque lo hacen con toda la voluntad y con un sentimiento patriótico. El congresista por el departamento de Colón puntualizó que no se puede seguir tolerando este tipo de desinvergüenzadas. Es una piñata la que están haciendo aquí en Colón y en Tocoa específicamente con este bono tecnológico y muchas ayudas del gobierno. A ver cómo responde la presidenta Xiomara Castro y Mel Zelaya porque esto viene de don Freddy y viene de un diputado de Libre. Ramón Soto que fue el titular de COPECO pero que fue destituido y ha mencionado él que gracias a las presiones de unos diputados que presionaban por su salida aunque no ha negado que el que está actualmente ha hecho bien su labor, él fue de la facción de Calix y como esas negociaciones lo pusieron a él como COPECO pero después lo destituyeron. Así es que denuncia actos irregulares que se hacían en el anterior gobierno y que aparentemente... Y no decían que en el gobierno pasado se robaban las ayudas, que utilizaban el 911 para hacer latrocinios, que robaban, que crearon los hospitales móviles y se robaron el dinero. Pero, óigame, se están robando el bono tecnológico, un bono que ha sido creado por el gobierno y que dice que vio rastras de fertilizante el señor Ramón Soto. Aquí tiene que responder de inmediato porque por eso no es bueno estar hablando y hablando sobre todo algunos que son recalcitrantes y son fanáticos de estos partidos políticos porque, ¿cómo quedan después? Viniendo de su propio partido, como la denuncia que ha hecho Ramón Soto. Y no me va a decir usted que es porque está resentido, porque yo no creo que lo diga porque está resentido porque lo quitaron de COPECO. Puede ser y ¿por qué no? No, pero, vamos a poner a eso. Y no es un dirigente connotado del Partido Libertad de Refundación. Es que aquí no le... Usted le pondría en duda si viniera porque... Es de un cachuleco, imagínate usted, porque es ladrón. Y está diciendo que son igual que él. Pero en este caso no puedo decir que... Encargado de este bono tecnológico, que es el que tiene que responder a esta grave... En el Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero mire, un llamado al fiscal, hombre. Sí. Esto es una denuncia seria. Sí. Ese fertilizante va para... Don Jordando Hernández lo tenía también, pero la misma tenucia. Para impulsar la producción agrícola en el interior del país. Es necesario, Medrano, ayer decía yo que un limón vale siete lempiras. Ese es el limón persa. En la Feria del Agricultor, Honduras que tiene tierra abundante, con un clima tropical, un clima para sembrar diferentes verduras, este tipo de productos. Y que lamentablemente, por la falta de apoyo gubernamental, como fertilizantes que abonen la tierra para tener buenos productos. Al final, Honduras dejó de ser el granero de Centroamérica, producto de estos robos que hacen los políticos, para beneficiar a otras personas que se lucran de estas ayudas. Lo quiero escuchar, a ver si es cierto, estos diputados de Libre, y todos los periodistas que defienden a estos diputados de Libre, y al gobierno en sí. Y escuchar, a ver qué dicen, a ver con qué respuesta me salen, con esta denuncia que ha presentado Ramón Soto, en el sentido que se están robando el bono tecnológico que manda el gobierno en Tocóacolón. Quiero regresar a la parte política, compañeros, porque me llamó la atención una declaración del director de aduanas, Fausto Cálex. Resulta que la Presidente de la República emitió una disposición en el sentido de que los funcionarios de su gobierno, los que tienen intenciones de aspirar a puestos de elección popular, tienen que renunciar de sus cargos. Eso se venció ya el 1 de abril. Pero creo que postergaron por el tema de la Semana Santa. He visto un comunicado que el plazo se veía un poquito más, una postergación más. Mira esa foto ahí, Fausto Cálex, director de aduanas, con Rixi Moncada. Esto fue en la Plaza Colprosuma ayer, yo tuve la oportunidad de pasar por ahí. Y, ¿dónde quedas ahí? ¿Y sabe qué dice Fausto Cálex? Que lo hace el fin de semana. Ajá, entonces, ¿por qué no dice, debería decir, esta disposición de Xiomara Castro, que pueden los funcionarios hacer política el fin de semana? Digo. Ponce, ¿participaron? Ya ganó, Rixi. Ya ganó. Ya ganó con ese figurón. No, con esta figura, me imagino que sí. Ya es el impacto, doña Rixi. ¿Para qué van a haber elecciones internas ahí, hombre? Ya ganó con la incorporación de Fausto Cálex. No le va a jalar ni un voto. No hace, no hace, no anda en campaña política en el transcurso de la semana. Sí está en campaña política. Lo que pasa es que aquí, el grupo, la argolla que tiene libre, todos los que son del grupo de Rixi Moncada, a esos no les van a pedir o se van a hacer los locos para que no renuncien. Los que están en otro lado, que se han dado cuenta que pueden estar con Cálex y algo así, entonces ellos deben tener cuidado de andar en campaña política. Pero en el caso de Fausto Cálex, se suma, bueno, él se suma, aunque que le sume a Rixi Moncada, no, no, no le va a sumar nada. El director de aduana, Fausto Cálex, oficializó su respaldo ayer a la precandidata presidencial a lo interno del Partido de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, al tiempo que aseguró que acompaña a los eventos políticos fuera del horario como servidor público. ¿Era cierto o es paja esto? Vos pensás, vos pensás, Ponce y Freddy, que este muchacho, bueno, participó el fin de semana, el sábado, el sábado, pero vos pensás que en la semana este no va a estar ocupando su tiempo en politiquería barata, contratando gente de Rixi, manipulando ahí para que la gente vote por esta señora, para que la apoye. No, pero es una desinvergüenzada eso. Este muchacho deben de pedirle la renuncia el lunes. Bueno, de hecho decíamos ayer Medrano que Obed López, el diputado suplente de Rasel Tomé, le mencionaba eso, de que bienvenido le dice Fausto Cálex al ruedo político electoral, te espero en las urnas, lástima que le estés mintiendo a nuestra presidente, y a tu palabra de abstenerte de participar en el próximo proceso electoral. El lunes se espera tu renuncia, y ahí etiqueta a Xiomara Castro y a Manuel Zelaya, porque menciona que Fausto Cález le ha mentido a la presidenta, que él le ha dicho que no quiere participar en política, pero está metido ahí en esos movimientos internos de Rixi. Pero yo te voy a decir algo, este Fausto Papo que se fue a poner ahí, mira, andan un montón de funcionarios haciendo política. Sí, pero no salís con la figura presidencial. Él se fue a un evento, y con el afán de querer quedar bien, con Rixi Moncada y eso estoy con él, ahora es víctima de fuertes ataques a través de los mismos chats de Libre, porque dicen que algunos, por ejemplo a Octavio Pineda no le dejan hacer política, al ministro de la CID. ¿Por qué no lo dejan? ¿O al mismo...? No, pero es que es un muchacho más inteligente que este. No, 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 pero él tiene sus aspiraciones políticas y lo ha revelado. ¿Por qué no le permiten a Luqui Medina? Por ejemplo, que también saben, yo conozco que Luqui Medina viene desde la fundación de este partido. Luqui Medina, que es el ministro de la CERN. Y es el seguidor de Rixi también. Ajá, ¿por qué no le... porque a estos y los tienen... le prohíben? Y aquí se dio color, Fausto Cálex, y ahora la quiere abarajar diciendo que lo va a hacer o lo está haciendo en horarios de fin de semana, que no interfieren con su actividad de lunes a viernes. Pero ¿quién lo vigila? ¿Quién sabe si no anda en campaña? Una campaña y no sé qué puesto tiene ahí o qué aspiración tiene. Después nos vamos a dar cuenta. ¿Sabes qué va a pasar con esto? Como Fausto Cálex. Seis meses antes, porque ahí tiene que renunciar. Si él tiene aspiración a un puesto de elección popular, aunque no quiera, la ley le prohíbe, no puede estar más... Seis meses antes tiene que renunciar a su puesto. Para que él opte, por ejemplo, a ser diputado. Porque entiendo que quiere ser diputado. Por Francisco Morazán, es más, mañana les voy a compartir a ustedes cómo se están armando las planillas ya en Francisco Morazán, del Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Y Fausto Cálex forma parte de la planilla de diputados del movimiento de este... que ya son tres movimientos. 28 de junio... ¿Cómo se llama el de ayer? Ayer se sumó otro. El de... para ojo también se hizo este evento en... Somos Más, creo que se llama Somos Más. Somos Más, que fue en Plaza Colprosuma. Y el Frente Nacional de... Yo te voy a decir algo, mira, la Presidenta Xiomara Castro debería dar un ejemplo, un golpe de autoridad el día de mañana y correr a ese muchacho. Porque ya dio una orden, ella expresa, de que no pueden andar en política los funcionarios públicos. Sí, a menos que quiera desafiar, o sea, de compadre hablado. Y ese... no, porque no sabemos si él es un protegido. Pudiera ser que sea un protegido de la pareja presidencial y a él le permitan que pueda hacer esto. Pero hay varios... yo conozco varios funcionarios que están ahí reprimidos. Pero le hace daño, le hace daño más bien a la administración pública este muchacho. Sí. Como politiqueando, utilizando... Te apuesto que fue en el carro del gobierno. A ese evento. Y con guaruras, anda con guaruras. Y no fue... Sí, porque deberías usar tus propios recursos. Moverte en tu carro, dale ejemplo. Pero Fausto Cálex, ¿todavía está a tiempo usted? Si usted va a seguir en esto, interponga su renuncia ante el gobierno y ya dedíquese a la campaña de Rixi Moncada. Pero esta es una vil mentira. Aquí quedó en evidencia ya. No se pudo detener. Y deja la gente decir que está como reprimida. Dije, no, ya voy a ir y voy a decir que solo los fines de semana lo hago. Y como solo los fines de semana yo lo puedo hacer. Es lo que voy a decirle a los medios. Yo le voy a dar un consejo a Fausto Cálex. No me lo está pidiendo, pero yo lo voy a dar. Mira, anda a cuidar a tu hijo mejor, hombre. Que tiene la señora en gestación. Anda a cuidarlo. No vas a salir, Fausto. El fin de semana. No vas a salir porque nadie te quiere. Y el fin de semana. O sea, que se dedique a la familia. Que se dedique a la familia a cuidar al niño. Estaba embarazada la señora. Usted lo dio en esta composa. Sí, dice, hay poco que se casó ahí. ¿Dónde fue? En el cerro. Cerro Juan Alainez. Sí. Que también lo cuestionaron por eso. Porque utilizó este. Cerró todo el cerro Juan Alainez ahí. Y se casó. Bueno, dice. Juegos pirotécnicos y todo. Cali se acompañó al evento de este fin de semana en el que el movimiento Somos Más confirmó su respaldo a la precandidatura de Moncada. Sin embargo, el hombre fuerte de los aduanas mencionó que en su declaración jurada claramente estableció que se abstendrá a participar en la búsqueda de cargos de la acción popular. Eso es mentira. Enséñalo. Enseñá esa declaración, Fausto. Que no vas a aspirar a un puesto. Quiero ver yo esa declaración. Vamos a ver si es cierto. Eso es muy diferente a militar, organizar y trabajar en un proceso electoral. Lo cual haré sin necesidad de una candidatura. Y además, fuera de mis horarios laborales y de mis funciones como servidor público. Respondió Calix a los cuestionamientos por acompañar a Rixi Moncada en el evento político de este fin de semana en la pasada por el consumo. Y otra cosa te voy a decir. Rixi debería rodearse de gente nueva. Los mismos estos que tienen resultados bien pobres. No sé, ustedes compañeros, ayer, porque yo no pude estar, la idea era que comentáramos, ¿cómo va la candidatura de Rixi Moncada? ¿Cuál es el impacto que está generando en Libre, en sus colectivos, las movilizaciones y las reuniones que está teniendo Rixi Moncada? ¿Cómo es el discurso de Rixi Moncada? ¿Qué discurso es el de Rixi Moncada? Es un discurso trillado, hablando del pasado, o es un discurso, porque aquí hay que juzgar varias cosas. Yo no me fijo así, una mujer es guapa, o es fea, o no. El discurso en sí. ¿Qué tiene ese discurso? ¿Qué contenido tiene ese discurso de Rixi Moncada? Para empezar a evaluar qué es lo que está transmitiendo la precandidata de la pareja presidencial. No es ir a gritar ahí, o ir a hablar del pasado, que 12 años, que en ojos 12 años, que la noca dictadura, que no vamos hablando, que el golpe de Estado. ¿Escuchó el discurso usted? El discurso, pues, creería yo que es más de lo mismo, falta de propuesta. Y sobre cómo va la candidatura de Rixi, creería yo que no va a buen término. ¿Por qué? Porque vemos la campaña descalificativa en contra de Jorge Cali, que no es santo de mi devoción. Pero eso habla mucho de la desesperación, habla de una campaña de querer, como dicen, desacreditar más que con ideas políticas, ya con temas incluso hasta familiares. O sea, habla de que consideran los que dirigen la campaña de Rixi Moncada que Jorge Cali perfectamente le podría quitar la precandidatura a la presidencia, a la ex ministra de finanzas. Y esto ha puesto a tambalear, incluso hablan de que Rixi Moncada, tarde o temprano, si la cosa no sigue manejándose de la mejor manera, podría ser sustituida por otro candidato. Y ya se están manejando tras bambalinas posibles nombres, como los de Héctor Manuel Zelaya, aunque es al margen de la constitución. Pero como en Honduras todo se puede, perfectamente podría ir a hacer el recambio. No, pero es que Héctor Manuel Zelaya, para que lo hagan eso, tienen que ratificar, confirmar en el Congreso de la República. Y yo tengo información, incluso he hablado con los diputados de la comisión electoral. Era comisión, porque lo que estaban planteando Medrano es hacer reformas. Y lo que se maneja hasta ahora es que nos iremos a elecciones con las mismas reglas. Porque tienen que aprobarse en dos legislaturas. Esta legislatura y la legislatura que van a instalar el 25 de enero del año 2025. Esas dos legislaturas tienen que aprobar reformas. Una segunda vuelta electoral, ciudadanización de las mesas, cómo elegir a los diputados por distritos, la reelección, que lo de la reelección fue la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que, haciendole caso a Juan Orlando Hernández, le dieron el visto bueno y después se prestó el Consejo Nacional Electoral y con una votación de dos a uno, le dieron vía libre a Juan Orlando para aspirar a la reelección. Y los partidos que legitimaron el proceso al inscribirse y participar, lógicamente, en el proceso electoral. Pero no sabemos si ahora, si vemos que la candidatura de Rixi Moncada no pega como espera la pareja presidencial, pueden optar, hay un plan B. Y ese plan B no necesariamente puede ser Héctor Valverde Celaya, puede ser el mismo Mel Celaya o puede ser su esposa. Su esposa sí es una reelección continua y su esposo sí es una reelección alterna. La información que tenemos es que la señora Rixi no ha pegado con las bases. Por eso. Así, contundentemente no ha pegado. Y están pensando, analizando seriamente, en que la presidenta Xiomara Castro vaya a una reelección presidencial. Pero tiene que salir nuevamente, tiene que ir a la sala constitucional. Parece que está abierta, Ponce. No hay ninguna prohibición, más que un tema de principio y de valores. La Constitución de la República lo prohíbe. Sí, correcto. Lo que hizo la sala constitucional, pudiendo dejar servicio de Juan Orlando, fue que no se aplicara lo de la reelección. O sea, que se permitiera la reelección. Y eso fue lo que hicieron. Pero ahí hay un precepto jurídico de jurisprudencia. O sea, si a qué le permitieron, no tienen que permitir. Voy a hacer una pregunta aquí. Hay una nueva estructura del Consejo Nacional Electoral. Creo que ya nos dimos cuenta. Ahí va a estar Marlon Ochoa, va a estar Cosette López. Ana Paola Jol. Y Ana Paola Jol. Si le llega ese balón ahí a ellos, al Consejo Nacional Electoral, ocupan dos votos. Dos de tres. Ana Paola Jol, Cosette, que va a votar en contra. Desde el Partido Nacional. Desde ahora te digo que Paola va a votar a favor. A favor, ok. Y va a votar a favor Marlon. Entonces, si llega el CNE, le van a dar luz verde para la reelección. Claro, hombre. Y yo creo que ese es el camino que tiene el libre. O sea, anticipándonos, además, por el tema. Y en la sala de la Constitucional son tres contra dos. Considerando que el del Partido Liberal es ya afín a las ideas o propuestas que pueda proponer Libra. No, es que tiene que haber un fallo por parte de la Sala Constitucional donde se haga lo mismo que se hizo con Juan Orlando. Y después, entonces, basado en ese fallo, como pasó en El Salvador ahora con Bukele, te vas y solicitas tu inscripción y participación en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí en el Consejo Nacional Electoral va a ganar... Oíme, pero sería desastroso para el libre eso. Ah, pero... ¿Sabes por qué? Ajá, y porque no se van a un plebiscito o a un referéndum y le preguntan al pueblo si están de acuerdo en la reelección. Ah, no lo va a hacer. ¿Pero lo permitirían los lados conservadores, los sectores conservadores del país? Me parece que no. No les convendría. Pero es que el camino correcto es ese, preguntarle al pueblo. Pero no lo permitieron en el 2009, pero le era un golpe de lado menos. Yo les aseguro que el pueblo les va a decir que no. Yo les digo una cosa. El mejor candidato, o sea, como candidato en sí, más allá de que sospechen de él, de todo, es Calix. Jorge Calix es... Lo único es que está etiquetado de no... de estar en contra de los principios del libre. Y que tiene relación con el Partido Nacional. Hay una sospecha de él. Por lo que pasó también en la elección del Congreso. Pero Jorge Calix, para mí, es mejor candidato que Rixi, pero lejos. Sí. Y pues el que Mel sepa eso y tras bambalinas le puso fichas a Rixi y fichas a Jorge. Pero si a Jorge Calix lo quieren expulsar. No, pero es que... Es que Mel jamás va a apoyar a Jorge Calix. ¿Sabe por qué? Porque Jorge Calix no... Ya no va a obedecer, así como todos estos achichincles, a Mel. Ya Jorge Calix tiene su agenda. No le conviene a Mel. No, no le va a hacer caso. Ya con el poder no le va a hacer caso. Sí. No sería manejable, como lo sí sería Rixi Moncada o cualquier otro candidato impuesto por Mel Celay. Ahí está también Rassel Tomé, que por cierto, a eso de las dos de la tarde, creo que ahí empezó una conferencia de prensa ahí en el... en el partido Libertad y Refundación, ahí en la sede, anunciando su candidatura y quiénes van a conformar sus cuadros. Ministro Salgado llama cachureco e ignorante a Calix y que es el candidato perfecto del BOC. Fiel a sus posturas políticas, el ministro de Planificación, Ricardo Salgado, arremetió hoy contra el precandidato presidencial del partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, a quien lo llamó cachureco e ignorante y el candidato perfecto del BOC. En estos términos se refirió al actual funcionario del gobierno del socialismo democrático, luego que Jorge Calix hiciera un posteo en su red social de X sobre las ejecutores de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. El presidente Nayib Bukele nos muestra que el camino para el desarrollo está en volverse en un destino atractivo para invertir, soñar y crear. Con medidas como esta, El Salvador marca el camino al desarrollo, no es peleando que se sale adelante, es trabajando y haciendo las cosas bien, escribió Calix. El escrito del diputado de Libre fue atacado por el ministro Salgado al referirse que la ignorancia es atrevida y quiere ser presidente, no es peleando, deja claro que no sabe lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos años, ni sabe qué es eso de pelear, ni entiende lo que ha pasado en Honduras. Las aseveraciones del secretario de Planificación fueron más allá. Es notable cómo le abren los picófonos todos los medios para que diga un montón de majaderías, como Erudito, si en el fondo no tiene idea de nada, excepto que quiere ser presidente para darle más privilegios a los que ya tienen acaparados el país. Para Salgado, Calix es el candidato perfecto del BOC, o cómo se llame lo que están armando. Finalizó su posteo afirmando que cuando lo conocí, entonces trabajaba en el TSE de Matamoros Baxson, es decir, es falso que anduvo marchando en la resistencia. Creí que era liberal, pero este muchacho es del Tim Facho, del cachurequismo Juan Orlandista. Esta vaca intelectual, como le dice Marvin Ponce, está atacando duramente a Calix, ignorando que lo que está generando más bien es una división interna en el partido libre. Polarizando más el partido. Polarizándolo, y eso va a tener un efecto, quieras o no, en las próximas elecciones internas de este partido político. Si es que hay elecciones internas. Terrible. Tenemos que hacer corte, dos de la tarde de 26 minutos, continuamos aquí en la cabena Globo. Vive el verano al estilo Coacel. Lleva tu kit de playa, bolso y toalla a donde vayas en este verano. Abre, incrementa o renueva tu depósito a plazo fijo. Deposita o incrementa tu cuenta de aportaciones. O abre o incrementa tu ahorro soñado en tu filial de preferencia. Y disfruta del verano al estilo Coacel. Proposición validada el 25 de marzo hasta aguantar existencia. Aplican restricciones. Personal del INE se desplazará por todos los barrios, colonias, aldeas y caceríos del país para actualizar el mapa sensal. Para trabajar por el desarrollo del país, es necesario conocer el estado de las comunidades. Tener un mapa actualizado nos beneficia a todos los hondureños y hondureñas. Sé parte de este importante proyecto. Si nuestro personal llega a tu puerta, bríndales tu atención. Más información en nuestra web y redes sociales. Con tu solidaridad, imaginas, crees y triunfas. Banco Atlántida. Con tu valentía, imaginas, crees y triunfas. Banco Atlántida. La suerte la tienes al cobrar tus remesas en los agentes Banpaís Tu BP aquí, que te hacen ganar premios en efectivo hasta de dos mil lempidas. Encuentra el agente Tu BP aquí en la pulpería más cercana, la farmacia de la vuelta o en la tienda de la esquina. Entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de ganar. Banpaís, siempre de tu lado. Créditos de consumo, prendario y empresarial. En Confinter tenemos el crédito que necesitas con cuotas y tasas que se ajustan a tu capacidad de pago, préstamos de vehículos, préstamos personales y de consolidación de deuda con trámite ágil y atención personalizada. Nuestras condiciones no se comparan con la competencia. Para mayor información, visítenos en Tegucigalpa en el cuarto nivel del edificio IPM Boulevard Centroamérica contigo a la imprema o comunicarse a nuestros teléfonos 2232-4278 en un horario de 8.30 a 4 p.m. De lunes a viernes, no cerramos al mediodía, también atendemos en la ciudad de San Pedro Sula, en la Colonia Colombia, Complejo IPM, Avenida Circunvalación, a la par de la armería, teléfono 2552-1900, Cofinter, la financiera sólida y solvente. El titi, la leyenda, el mismo que canta y baila, el Ave María. ¿Estás listo para ganar 600 veces con jugatres de loto? Contame cómo echa el juego, papito. Con jugatres, ganar es bien fácil. ¿Vos me estás diciendo que debo seleccionar el número desde el triple 0 al 999? El Ave María. Está fácil. Invertí poco y gané mucho más. Comprando desde cinco lempiras puedes ganar hasta tres mil lempiras. Tienes dos oportunidades de ganar. Con orden a tres gano 600 veces y con mix a tres gano 100 veces. Por Dios, eso es una belleza. A pinto, a pobre, ¿qué estás esperando? Juga hoy, juega a tres de loto y gana, gana mucho más. ¡Loto! Te cambia la vida. Bienvenidos. Si crees que nos unen las ganas de salir adelante, por favor avanza. Si trabajas en educación o en salud, en trabajo público doméstico, si tienes sueños por cumplir y si crees que nos une algo muy fuerte, todos queremos llegar lejos. Estamos comprometidos con el crecimiento de los distintos sectores de la sociedad y con toda la región, impulsando la educación, la innovación y el emprendimiento. FICOSA, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Si sufres frecuentemente de dolor, M.K., 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 acetaminofén M.K., alivio seguro y efectivo del dolor. M.K., acetaminofén M.K., Toma acetaminofén M.K. M.K., medicamentos totalmente confiables. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Prados de la Universidad Agrícola es un nuevo concepto urbanístico en Comayagua. Prados de la Universidad Agrícola es un proyecto diseñado no solo para vivir bien, sino para disfrutarlo con intensidad. Prados de la Universidad Agrícola está ubicado en una zona exclusiva de la ciudad a inmediaciones de la Universidad Agrícola de Comayagua, cerca de hoteles, centros comerciales, centros educativos y carretera pavimentada. Aquí podremos disfrutar de la familia en todo momento. Prados de la Universidad Agrícola es un lugar fascinante con un entorno natural agradable. Las familias podrán descansar confiadamente sabiendo que el proyecto estará protegido por un moderno equipo de cámaras de seguridad con una posta de vigilancia las 24 horas del día. Secop le ofrece una incomparable facilidad de pago sin intereses, sin prima y cuotas bajas. Financiamiento al instante sin trámites burocráticos. Prados de la Universidad Agrícola es calidad de vida, calles espaciosas y bien compactadas, áreas verdes, canchas deportivas, abundante agua potable, energía eléctrica solar y sistema de biodigestores. Prados de la Universidad Agrícola recuerda a inmediaciones de la Universidad Agrícola de Comayagua. Para mayor información llame al celular noventa y cuatro treinta y ocho noventa y dos setenta y dos o visite nuestra oficina instalada frente a la cooperativa Elga en el barrio El Centro de Comayagua. Secop es una empresa dedicada al rey de gloria. Pulmo Flem Jarabe es un preparado de origen natural indicado como auxiliar en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias como ser tos seca o improductiva tos del fumador gripe resfriado común asma bronquitis afonías Pulmo Flem Jarabe facilita la expulsión de flemas y secreciones bronquiales Pulmo Flem cómpralo en farmacia Simán o en la farmacia de tu preferencia La red más rápida de Honduras es la red del verano con internet de 75 megas por 41 dólares Claro video con Paramount Plus incluido Contratalo en nuestras tiendas o al 2205 3333 Claro que sí Restricciones aplican Desperté al deseo de tatuarme una experiencia Estoy lista para la belleza de lo inesperado para dejarme besar por el sol que me acepta tal y como soy Estoy lista para que el mar despierte todos mis sentidos y me sumerja a soñar en lo desconocido Hay muchos horizontes que aún debo disfrutar Decido sentirlo Decido probarlo Quiero bailarlo He decidido vivirlo Este es un anuncio de la encenada Beach Resort y todas las maravillas que le ofrece en Tela Atlántida para que pronto nos visite ¿Sabía usted que nunca en toda la historia había existido alguna medicina o champú que sane realmente la enfermedad de la calvicie? Esta es la primera vez Champú Christopher Son el matador de la calvicie Adiós calvicie caspa manchas verrugas arrugas seborrea sarna cáncer en la piel piojos y todo lo que es impureza del cráneo y la piel a la porra Champú Christopher Son el que corta la calvicie de raíz ¿Qué le parece? Superópticas ve a la vida mejor protege tus ojos con esta super promo lentes monofocales con protección aquí reflejo a tan solo 899 lempiras incluye examen de la vista aros estuche y paño Superópticas ve a la vida mejor válido del 1 al 30 de abril del 2024 restricciones aplican Contribuyente aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles recibí un descuento de 10% en tu pago con tus impuestos podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos este beneficio vence el próximo 30 de abril adicionalmente aprovecha la amnistía municipal inversión para el desarrollo tus impuestos tu ciudad Alcaldía Municipal del Distrito Central en este verano 2024 disfruta tu vida a lo grande y a colores con Villatoro Fotocolor Digital y Foto Estudio con promociones de verano a tan solo 599 lempiras por foto y si imprimes más de 50 fotos te regalamos una ampliación 8x10 gratis además estampa tus mejores recuerdos en sublimación en tazas camisetas cojines tazas mágicas fotos en cerámicas y cojines mágicos además en Villatoro Fotocolor Estudio somos expertos en foto de visa carnet y fotos para títulos ovalados en blanco y negro Villatoro Fotocolor frente al parque central atrás de la concha acústica síguenos en nuestras redes sociales como Villatoro Foto Estudio la red más rápida de Honduras es la red del verano con tu plan postpago de 26,99 dólares incluyo Smartphone navegación llamadas ilimitadas a todas las redes Américas sin fronteras y redes sociales ilimitadas contrasalo en nuestras tiendas o al 22,05,33,33 claro que sí restricciones aplican Bien, continuamos continuamos a través de rumbo al estadio política sucesos y más y vamos a entrar en la parte deportiva el día de ayer se ha jugado este partido entre Lobos y Potros de Olancho donde ha resultado ganador el equipo Olanchano este partido que estaba para las 7 eran las 8 las 9 y nada porque la luz no volvía se empezó a las 9 y al minuto 78 se volvió a ir la luz un desorden completo a raíz de estos apagones que está teniendo a nivel nacional debido a esta crisis energética y el fútbol no es la excepción y el día de ayer este partido al final creo que faltaba todavía para la 12 para terminar así o sea lamentable eso no toda responsabilidad exonerada para los equipos para la liga porque es un tema de país lo hablábamos ayer este partido que era importante para Lobos jugando de local tratar de vencer a este Potros de Olancho que viene en ascenso sin embargo ha ganado Potros de Olancho con un gol del Lucas Campana este argentino ex del Motagua y la verdad que se complica bastante el equipo de Lobos Lobos que falló un penal Medrano que le podría haber puesto el empate sin embargo falló el penal el jugador del equipo de los Lobos y ha ganado Potros dirigido por Humberto Rivera que viene en un ascenso deportivo y ojo con Potros porque me parece que tiene jugadores interesantes como Alex López Cachita Gómez jugadores como Campana que le podrían aportar mucho este Potros es como la sensación del torneo ¿verdad? si viene en un ascenso había arrancado en altibajos sin embargo vemos que está teniendo como esa regularidad creo que ya son como 6 partidos que tiene de no perder y lógicamente en una cancha difícil como es el Emilio William porque es sintética y en Choluteca ha tenido un resultado positivo pese a todos estos incidentes que ocurrieron ahí con el fluido eléctrico ha ganado y lo pone ahí vemos el gol buen gol de Lucas Campana anticipándose al defensa del equipo de Lobos y ahí está el jugador argentino que llegó como a la carta goleadora que no ha tenido la regularidad por lesiones y parece que está tomando ya forma a Lucas Campana y le va a aportar mucho ya en la recta final al equipo de Potros para pelear por primero clasificar a la Liga y lógicamente el objetivo de Potros va a ser nuevamente clasificar una final como lo hizo hace unos dos torneos cuando llegó a la final contra el Olimpia ahí vemos la celebración de Lucas Campana así que resultado importante para Potros lo decíamos ayer Freddy que es importante que estos partidos sean cuando hay luz natural luz solar porque así con este desastre que tiene ese ministro Eric donde está Eric entonces ve y hoy no pase otra trastada a las creo que a las 7 el partido a las 7 en Tegucigalpa es decir que al final todo pinta la verdad que Lobos para irse a la segunda división Lobos por cómo manejaba sus recursos un equipo austero donde no contrata jugadores extranjeros pero al final esta poca inversión mantener sus finanzas saludables al final va a ser también un factor porque en el fútbol se necesita billete y hay otros equipos que invierten bastante en el fútbol y al final no se reforzó de la mejor manera y todo indica a mi criterio que luego va a ser el equipo descendido sobre todo lo vamos a hablar más adelante hoy juega el clásico entre vida y victoria el cual ahí puede haber un partido de guante blanco porque les conviene a los dos el empate para despegarse un poco más de Lobos pero lo vamos a estar hablando un poco más más adelante el partido que viene ahorita es entre el Maratón y el Motagua ya tenemos las alineaciones confirmadas de los dos equipos Medrano y vamos a arrancar con el local el Maratón Maratón arranca con César Samudio en el arco con el número 23 Félix Crisanto con la 27 31 Matías Techera Javier Rivera con la número 4 con la número 14 Javier Arriaga Francisco Martínez el Chelito Martínez con la 5 Damien Ramírez con la 10 Alexi Vega con la número 17 e Isaac Castillo con la 7 también está jugando el Chino López con la número 70 y en ataques solitariamente Clay Binsúniga esta es la alineación que envía la Tota Medina para enfrentar a Diego Vázquez por su parte Diego Vázquez envía el once titular no sé si lo tenemos Selvin sino aquí lo vamos a a leer para que la gente vea como sale Motagua está en la cuerda floja Diego Vázquez dice según Ponce que si el hombre hoy no gana es para afuera que va vemos ahí la alineación ahí Medrano como sale Motagua eso le iba a pedir que le hiciera más grande porque no mirábamos está ahí Álvarez Meléndez está Vega está Decas un poquito por arriba mi querido Selvin Martínez está Meléndez Santos Argueta Mejía Rosmendi y el amigo de Ponce Rugger el director técnico Diego Vázquez que a pesar de tener un equipazo y a pesar de la inversión que han hecho ahí los directivos del Motagua no ha dado los resultados esperados para esta institución azul solo sufrir solo sufrir diríamos como en política como lo que dicen de Richie no cuaja no pega no genera todavía esa simpatía en la afición que aunque ha sido de los técnicos más exitosos le siguen cuestionando su forma de juego que pasa que Motagua lo tiene bien claro Motagua tiene una forma de jugar un plan A pero si el plan A no funciona no existe el plan B no existe el plan D y es por eso que le cuestionan de hecho mire lo que ha dicho Diego Vázquez en declaraciones dice necesitamos tres torneos para dejar el equipo como estaba de a poco dice necesitamos tiempo en esto no hay magia cuando nosotros venimos hablamos con los directivos que necesitamos tres torneos para dejar el equipo como estaba de a poco necesitamos tiempo para trabajar mecanizar tomar decisiones y ver como actúan los jugadores para volver a ver a Motagua que en alguna época tuvimos óigame se muere la afición tres torneos aguantando como dije en pelumbre viendo solo al Olimpia ganar yo creo que si la directiva le dijo si está bien lo pajearon primero a Diego Vázquez porque la afición no va a tener la suficiente capacidad de tolerar ver como solo el Olimpia celebra porque me parece que el plan no está funcionando Diego Vázquez si bien es cierto fue un técnico exitoso pero todo se hay desgaste hay un desgaste los ciclos se terminan le ha pasado salvando las distancias al Barcelona con Pep Guardiola le ha pasado al Bayern Múnich le ha pasado al Madrid hay equipos que son sumamente ganadores pero terminan esos ciclos porque ya no es la misma capacidad atlética la capacidad de poder desarrollar la idea del técnico para poder captar esa forma de juego ya no son los mismos jugadores que fueron exitosos en la era de Diego Vázquez en su mayor capacidad donde prácticamente Motagua era el sumo ganador y Olimpia solo veía cómo celebrar ese ciclo terminó y Diego Vázquez quiere seguir con esa misma idea y no le está funcionando y de hecho ahí el día ante Génesis las declaraciones de los aficionados decían lo queremos fuera incluso hacían mención de que trajeran a Héctor Vargas el ex técnico del Real España que estaba en Guatemala creo en el Zacapa creo que fue separado de este equipo guatemalteco y decían traigan a Vargas traigan a Vargas que le dé una nueva idea de juego queremos que Motagua sea más agresivo que le dé la oportunidad a los extranjeros que él trajo al hermano de Osmendi a Mauro Ortiz al Puchulín y a otros jugadores que son argentinos que son panameños que ganan mucho más que los jugadores locales pero que Diego Vázquez los tiene ahí en la banca prácticamente prácticamente becados ganando dinero sin jugar imagínese y es que también le voy a decir algo Freddy los técnicos como que se trancan ¿verdad? sí se topan y ni para atrás ni para adelante yo bueno este Diego viene de un gran fracaso en la liga de Costa Rica ¿verdad? estuvo ahí en Costa Rica no tuvo buen suceso ahí pero eso lo aguantaron poco y ahí lo corrieron y vienen estos de Motagua y lo agarran como la maravilla del siglo y ahí miren la trastada que les está haciendo porque ese equipo está para campeón con toda la inversión que ha hecho y solo sufrir y sufrir dicen los aficionados jugar mejor jugar mejor pero Motagua no lo está haciendo siguiente a este partido es el clásico seiveño vida versus victoria victoria versus vida en el estadio municipal seiveño un partido clásico para la gente ahí de la ceiba ¿quién estará jugando mejor de estos dos equipos? ahí es bien difícil porque los dos están ligados a la zona del descenso ambos tienen complicaciones en su nivel de juego sin embargo está por arriba el vida por lo que hizo el colchoncito de puntos del torneo anterior pero ambos son candidatos al descenso por encima está Lobos pero si estos equipos se descuidan perfectamente podría alguno de los dos descender lo que le conviene hablando ya en el tema del descenso en la tabla de posiciones es un empate porque el empate le favorece tanto al vida y al victoria aunque han dicho que el victoria o el vida tratarán de ganar como para tener mayor tranquilidad evitar seguir pensando en el tema del descenso entonces hablan de una conveniencia de querer primero ganar o si no el empate si lo pudieran firmar los dos lo firman porque les conviene a los dos considerando que Lobos no hizo como dicen su chamba ayer y perdió de local ante el equipo de Potros la jornada de hoy se cierra con el Olimpia versus el Real España podrá el Olimpia llegar a los 45 puntos o el Real España que dicen que históricamente es el equipo que más le ha quitado los invictos incluso hablan de uno allá por la época de los 70 un largo invicto que mantuvo el Olimpia y el equipo que se lo quitó fue el Real España las condiciones me parece que no son las mismas de ese entonces el plantel del Real España ha dejado algunas dudas por encima de la gran inversión como Brian Moyer Ismol y otros jugadores que se suponía le iban a aportar mucho hasta el momento no ha alcanzado la mejor versión de hecho en el último partido ante Lobos que ganó 1 a 0 el mismo Miguel Falero puso su puesto a disposición porque siente que la idea que él quiere implementar los jugadores no la han asimilado bien y que siente que incluso hay jugadores creería yo que siente que le están haciendo la cama para que no alcance los resultados los resultados positivos y querer llevar a otro técnico y es algo que el Real España hoy tendrá esa dura misión de ganar intentar ganar aquí en Tegucigalpa algo que le cuesta mucho a los equipos de la zona norte porque siempre se dice que cuando ya vienen llegando aquí por el lago ahí entrando hacia Iguatepec que ya vienen perdiendo 1 a 0 ya vienen todos timoratos todos con la mentalidad derrotista y ese lastimosamente es el resultado la máquina yo lo que veo es que es como inconsistente gana un partido y juega maravillosamente y el otro la embarra si no encuentro una línea de juego yo no sé si es culpa el técnico de los jugadores de la mentalidad que tienen pero el tema es que se van a enfrentar al mejor equipo de la liga invicto y me imagino que los jugadores y todo el plantel del Olimpio quiere seguir ganando o empatando para hacer más historia meterse en la historia creo que el equipo con más triunfos en América Latina le diría yo si no me equivoco es Peñarol con 53 juegos si el Olimpio alcanza esa marca superaría Peñarol y quedaría una historia este plantel de ser un equipo mítico donde prácticamente nadie le ha podido ganar hoy como aspectos relevantes para el Olimpio se recupera Edwin Rodríguez y Michael Chirino o sea el Olimpio en lugar de disminuirse cada vez en cada partido encuentra más variantes Don Pedro Troglio la jornada se cierra mañana Medrano con un partido a las 6 de la tarde en el estadio Carlos Miranda de Comayagua entre Génesis y Real Sociedad Génesis que ha ido levantándose con un punto importante aquí en Tegucigalpa 0-0 ante Motagua y está pensando ya no en el descenso sino está pensando meterse en la liguía ya sea de manera directa o a través del repechaje muy bien por Reinaldo Tilo ¿Cuántos entran a la liguía? Son 6 6 Sí, o sea es mediocre Pero Potros está casi adentro Casi adentro Sí, el otro que aspira dice usted es Génesis Que Potros y Génesis ojo podrían dejar a uno de los tres grandes ya sea Maratón Notago o Real España porque al final como dicen no hay cama para tanta gente si es cierto el torneo es mediocre porque de 6 o de 10 clasifican 6 me parece que son cosas que se deben de mejorar en aras de la competencia de nuestra liga donde el Olimpia prácticamente barre y trapea con todos los equipos de la Liga Nacional no le pueden ganar pero vamos a la última pausa del programa Medrano ya para hacer las conclusiones finales Vive el verano al estilo Coacel Lleva tu kit de playa bolso y toalla a donde vayas en este verano Abre, incrementa o renueva tu depósito a plazo fijo Deposita o incrementa tu cuenta de aportaciones o abre o incrementa tu ahorro soñado en tu filial de preferencia y disfruta del verano al estilo Coacel promoción validada el 25 de marzo hasta aguantar existencia aplican restricciones personal del INE se desplazará por todos los barrios colonias, aldeas y caceríos del país para actualizar el mapa sensal para trabajar por el desarrollo del país es necesario conocer el estado de las comunidades tener un mapa actualizado nos beneficia a todos los hondureños y hondureñas se parte de este importante proyecto si nuestro personal llega a tu puerta bríndales tu atención más información en nuestra web y redes sociales con tu solidaridad imaginas crees y triunfas Banco Atlántida con tu valentía imaginas crees y triunfas Banco Atlántida la suerte la tienes al cobrar tus remesas en los agentes Banpaís tu BP aquí que te hacen ganar premios en efectivo hasta de dos mil lempidas encuentra el agente tu BP aquí en la pulpería más cercana la farmacia de la vuelta o en la tienda de la esquina entre más remesas cobres más oportunidades tendrás de ganar Banpaís siempre de tu lado créditos de consumo prendario y empresarial en Confinter tenemos el crédito que necesitas con cuotas y tasas que se ajustan a tu capacidad de pago préstamos de vehículos préstamos personales y de consolidación de deuda con trámite ágil y atención personalizada nuestras condiciones no se comparan con la competencia para mayor información visítenos en Tegucigalpa en el cuarto nivel del edificio IPM Boulevard Centroamérica contigo a la imprema o comunicarse a nuestros teléfonos veintidós treinta y dos cuarenta y dos setenta y ocho en un horario de ocho treinta am a cuatro pm de lunes a viernes no cerramos al mediodía también atendemos en la ciudad de San Pedro Sula en la colonia Colombia complejo IPM avenida Circunvalación a la par de la armería teléfono veinticinco cincuenta y dos diecinueve cero cero Cofinter la financiera sólida y solvente el titi la leyenda el mismo que canta y baila y Ave María ¿estás listo para ganar seiscientas veces con jugatres de loto? contame y conduce el juego papito con jugatres ganar es bien fácil ¿vos me estás diciendo que debo seleccionar el número desde el triple cero al novecientos noventa y nueve? y Ave María está fácil invertí poco y ganá mucho más comprando desde cinco lempiras puedes ganar hasta tres mil lempiras tenés dos oportunidades de ganar con orden a tres gano seiscientas veces y con mix a tres gano cien veces por Dios eso es una belleza créditos de consumo prendario y empresarial en Confinter tenemos el crédito que necesitas con cuotas y tasas que se ajustan a tu capacidad de pago préstamos de vehículos préstamos personales y de consolidación de deuda con trámite ágil y atención personalizada nuestras condiciones no se comparan con la competencia para mayor información visítenos en Tegucigalpa en el cuarto nivel del edificio IPM Boulevard Centroamérica contigo a la imprema o comunicarse a nuestros teléfonos veintidós treinta y dos cuarenta y dos setenta y ocho en un horario de ocho treinta am a cuatro pm de lunes a viernes nos cerramos al mediodía también atendemos en la ciudad de San Pedro Sula en la colonia Colombia complejo IPM avenida Circunvalación a la par de la armería teléfono veinticinco cincuenta y dos diecinueve cero cero Cofinter la financiera sólida y solvente el titi la leyenda el mismo que canta y baila el Ave María ¿estás listo para ganar seiscientas veces con jugatres de loto? contame cómo echa el juego papito con jugatres ganar es bien fácil ¿vos me estás diciendo que vamos a seleccionar el número desde el triple cero al novecientos noventa y nueve? el Ave María está fácil invertí poco y gané mucho más comprando desde cinco lempiras puedes ganar hasta tres mil lempiras tenés dos oportunidades de ganar con orden a tres ganos seiscientas veces y con mix a tres ganos cien veces por Dios eso es una belleza a pinto vendo a pobre vendo ¿qué estás esperando? juega hoy juega tres de loto y gana gana mucho más loto te cambia la vida bienvenidos si crees que nos unen las ganas de salir adelante por favor avanza si trabajas en educación o en salud en trabajo público doméstico si tienes sueños por cumplir y si crees que nos une algo muy fuerte todos queremos llegar lejos estamos comprometidos con el crecimiento de los distintos sectores de la sociedad y con toda la región impulsando la educación la innovación y el emprendimiento FICOSA cuando llegas lejos todos llegamos lejos Pulmo Flem Jarabe es un preparado de origen natural indicado como auxiliar en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias como ser tos seca o improductiva tos del fumador gripe resfriado común asma bronquitis afonías Pulmo Flem Jarabe facilita la expulsión de flemas y secreciones bronquiales Pulmo Flem cómpralo en Farmacia Simán o en la farmacia de tu preferencia dale play 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 y activa tu wifi fight 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 porque hasta en el patio se te suben las stories la red más rápida de Honduras es la red del verano con internet de 75 megas por 41 dólares claro video con Paramount Plus incluido contratarle en nuestras tiendas o al 2205 3333 claro que sí restricciones aplican desperté al deseo de tatuarme una experiencia estoy lista para la belleza de lo inesperado para dejarme besar por el sol que me acepta tal y como soy estoy lista para que el mar despierte todos mis sentidos y me sumerja a soñar en lo desconocido hay muchos horizontes que aún debo disfrutar decido sentirlo decido probarlo quiero bailarlo he decidido vivirlo este es un anuncio de la encenada Beach Resort y todas las maravillas que le ofrece en Tela Atlántida para que pronto nos visite Superópticas vea la vida mejor protege tus ojos con esta super promo lentes monofocales con protección aquí reflejo a tan solo 899 lempiras incluye examen de la vista aros estuche y paño Superópticas vea la vida mejor válido del 1 al 30 de abril del 2024 restricciones aplican Contribuyente aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles recibí un descuento de 10% en tu pago con tus impuestos podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos este beneficio vence el próximo 30 de abril adicionalmente aprovecha la amnistía municipal inversión para el desarrollo tus impuestos tu ciudad alcaldía municipal del distrito central dame un like y mándame un whatsapp que todo se va hasta en la montaña se te suben las stories la red más rápida de Honduras es la red del verano con tu plan postpago de 26,99 dólares incluye smartphone navegación llamadas ilimitadas a todas las redes américa sin fronteras y redes sociales ilimitadas contratalo en nuestras tiendas o al 2205-3333 claro que sí restricciones aplican bien gracias ya no hay tiempo para más se nos acaba el programa pero los invitamos a seguir escuchando todos los programas en las diferentes frecuencias y sintonizando a través de también de las plataformas sociales mañana en política gobierno y estado estado perdón también extraliga política sucesos deportes y más y toda la programación de la cadena globo le saluda Freddy Blandín así que buenas tardes buen provecho si usted sigue almorzando y nos encontraremos hasta el próximo fin de semana y les esperamos el próximo sábado y domingo aquí en estos gustados programas de esta cadena de radio muchas gracias buenas tardes el programa que usted acaba